Sabo Milosevic, uno de los goleadores más recordados de la liga española. Al espigado delantero se le caían los goles del bolsillo. El serbio anotó 218 goles en toda su carrera, datos al alcance de muy poco. Sin embargo, nunca se le ha dado el valor que tenía. Sabo tenía las capacidades goleadoras de los más grandes, pero lamentablemente jamás consiguió un título europeo. Acumuló dos descensos en la liga española y algún que otro reproche. Con un gran remate de cabeza, una definición de escándalo y un gran olfato goleador, Sabo deleitó en la liga española y con sus goles hizo vibrar al buen espectador. Relájate y disfruta, porque hoy vamos a conocer a Sabo Milosevic, el goleador incomprendido. Sabo Milosevic nació en Bosnia-Herzegovina en el 1973. A la edad de 19 años, debutó con el partizán de Belgrado y, pese a su inexperiencia como jugador, deslumbró en la liga serbia. Allí permaneció tres temporadas y Sabo se convirtió en una de las mayores promesas del fútbol mundial. En su primera temporada anotó la fiolera de 14 tantos para hacerse con la liga yugoslava, pero Milosevic no dejaría de crecer y en sus dos siguientes temporadas batiría récords. Se convirtió en el máximo goleador de la liga por dos veces consecutivas, anotando 60 goles en 70 partidos. Y es que gracias a él, el partizán conquistó un maravilloso doblete de Copa y Liga. Tras esas maravillosas temporadas, Sabo se convirtió en la perla deseada por media Europa, pero fue el Aston Villa el que se hizo con sus servicios. Y así fue como en verano del 95 el serbio se unía al conjunto inglés por poco más de un millón y medio de euros. Sabo llegaba a la Premier con tan solo 22 años y con la vitola de megacrack. En su primera temporada anotó 12 tantos y desde un principio fue titular, formando una delantera temible con Dwight John. Gracias a sus tantos consiguieron una maravillosa cuarta posición en Liga, además de conquistar la Copa de la Liga, venciendo por 3-0 en la final al Leeds United y con Sabo abriendo la lata. Tras esa gran temporada, el progreso de Milosevic parecía que iba a más, pero no fue así. En su segundo año tuvo problemas con el técnico Brian Light. Comenzó a dejarlo algunos partidos en la banqueta y a causa de su irregularidad, únicamente pudo anotar diez tantos. Pero el declive llegaría en la temporada del 97-98. El serbio participó muy poco en el juego, la afición villana no conectó con él y permaneció en la sombra de Dwight John. Sabo únicamente anotó 8 goles y la desmotivación fue máxima. Al finalizar su tercera temporada decidió marcharse del Aston Villa, afirmando que su experiencia en Inglaterra fue malísima y que no volvería a jugar en la Premier jamás. Y así fue como daría el salto a la Liga Española en verano del 98. Sabo llegaba al Zaragoza y lo hacía con ganas. Allí recuperó su mejor versión y rápidamente encandiló a la afición mañana. En su segundo partido ya anotó este auténtico golazo, dejando alucinando a todos sus compañeros. Y es que esa temporada se convirtió en un puñal para los del Chechu Rojo. Sus goles dieron muchos puntos a los maños y es que anotó la friolera de 17 tantos. Datos al alcance de muy pocos. En su segunda temporada en Zaragoza hizo lo que parecía imposible, mejorar los datos de la primera. Y es que la temporada 99-2000 fue maravillosa. Metía goles de todos los colores e hizo partidos memorables, como el hat-trick ante el Racing de Santander o el doblete en el Santiago Bernabéu. El serbio estaba en estado de gracia y anotó 21 goles, tantos que llevaron al Zaragoza a la cuarta plaza. Tras esas dos temporadas en la Romareda, el Parma de Rigosaki se hizo con sus servicios. Pero el serbio no encajó. El equipo estaba plagado de estrellas, como Diballo, Cannavaro o Turán, y Sabó perdió el protagonismo. En su primera temporada notó tan solo ocho tanto, pero lo peor estaba por llegar. En su segundo año en la Serie no tuvo prácticamente minutos, y eso hizo que en el mercado de fichajes invernal el Zaragoza lo repescara para terminar la temporada. La vuelta de Milosevic a la Romareda auguraba grandes noches, como el doblete que hizo el Rayo nada más volver. Y es que parecía curioso, pero el serbio estaba hecho para la liga española. En tan solo media temporada anotó seis tantos, pero llegó demasiado tarde. Sorprendentemente el Zaragoza se encontraba en puestos de descenso, y ni los goles de Milosevic evitaron la catástrofe. El Zaragoza descendía a segunda división. Tras el descenso, Milosevic firmaba por el español, y como era de costumbre, continuó marcando goles. La temporada de los blanquiazules no fue fácil. Hasta tres entrenadores pasaron por el banquillo catalán, y estuvieron toda la temporada coqueteando con el descenso. Pero gracias a los tantos de Sabo, lograron la permanencia a dos jornadas de terminar la liga. Tras esa gran temporada como jugador perico, el serbio buscó un reto más exigente. Y así fue como en verano del 2003, Milosevic se unía al mítico Eurocelta, que iba a disputar por primera vez la Champions League. Pero casualidades del destino, lo que parecía un paso adelante en la carrera de Milosevic, se convirtió en una gran decepción. Pese a marcar la increíble cifra de 14 goles, el ariete no pudo evitar la eliminación de la Champions en octavos ante el Arsenal, y mucho menos el sorprendente descenso del conjunto celtí. El serbio vivió lo mejor y lo peor aquella temporada. Él fue el mejor del equipo, pero el sorprendente descenso del Eurocelta decepcionó a Toni. Tras ese desastre, y su segundo descenso con un club español, Milosevic no se amilanó, y probó suerte en el Atlético de Osasuna, su cuarto club de la liga española. Su andadura en Pamplona empezó muy bien, en su primera temporada y en sus primeros 5 partidos de liga anotó 5 tanto, pero esa buena racha se truncó en serio. Finalizó la temporada con 6 goles, y en el Sadar comenzaban a dudar de su potencial. Pero en su segunda temporada en Navarra todo cambiaría, y es que la 2005-2006 fue muy especial para el serbio. A la edad de 32 años vivió su segunda juventud. Como delantero Boya anotó otros 12 tantos, logrando un histórico cuarto puesto con el Osasuna, que compitió de tú a tú con los más grandes. Ya en su última temporada en España se abobió disminuidas sus apariciones y aportaciones goleadoras. Por el camino, este espigado delantero dejó a la friolera de 90 goles en la liga, convirtiéndolo en uno de los delanteros más recordados de aquella época. Tras tres temporadas como rojillo, Milosevic firmaba por el Rubinca fan ruso, donde a mitad de temporada y tras jugar poco más de 10 partidos, decidió colgar las botas. Esta ha sido la historia de Shabo Milosevic, un goleador infravalorado, que pese a su gran nivel, sufrió dos descensos y no logró conquistar ningún título europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!